No te preocupes de los daños que el sol puede provocar a tu familia. Nuevo Dermoprada FPS, Dermoprotección Active Intelligent, un bloqueador dérmico con eficacia comprobada. Te protege de los rayos UVB y UVA. Pregúntale a tu dermatólogo lo importante que es cuidar tu piel. Dermoprada, con 40 años de experiencia. Bienestar en mi piel.